Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video dominguero. Si no me conoces, mucho gusto, yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un videíto nuevo los jueves y los domingos. Como pudiste ver en el título del video, hoy vamos a estar haciendo un tour por mi oficina y la verdad este video para mí es súper especial, representa un sueño gigante, pero antes recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video y sin más rodeos vamos a empezar con el video. Quiero contarte que hace algunos años esto era algo que en mi mente ni siquiera existía, la posibilidad de poder tener una oficina, un espacio pensado para poder crear, para seguir trabajando en mi marca personal o en diferentes proyectos con clientes y de hecho cuando empecé a emprender desarrollé todo mi modelo de negocio libre de costos fijos, es decir, que no tuviera que tener un pago de servicios públicos o que no tuviera que tener una oficina o que no contratara personas sino que todos trabajaran por prestación de servicios o algo así porque me daba pánico la idea y fuera de eso en ese momento no tenía ningún recurso para poder hacer una inversión así. Como te he contado, para mí emprender fue algo de invertir muchísimo tiempo porque dinero no tenía y pues hoy tener un espacio para poder tener a mi equipo que obviamente pues no es que tengamos la oficina y seamos dueños de ella, pagamos un arriendo, pero de todas formas que el negocio pueda hacerlo me hace muy feliz, me llena de mucha emoción, así que aquí la invitación es a varias cosas, la primera que como siempre les digo sueñen todo lo que ustedes quieran porque se puede hacer realidad, hoy en día yo siento que he cumplido muchos sueños que he tenido pero tengo muchísimos más y todavía quiero seguir creciendo y tenemos esta oficina pero ya no soñamos teniendo un edificio completo con un montón de equipo, lo segundo y algo súper importante es que tengan un equipo de trabajo que realmente les genere un ambiente laboral hermoso, yo creo que más allá del talento que tenga una persona que es súper importante, la energía, la actitud, la forma en la que asume los errores o la forma en la que puede seguir aprendiendo y creciendo todos los días es súper importante. Aprendan también a delegar, yo sé que es difícil y que a veces uno como emprendedor es un poquito amarrado como listo bueno entonces yo estoy ganando esta cantidad de dinero pero si contrato a esta otra persona mi utilidad disminuye no importa, tú como emprendedor te puedes dedicar a seguir creando ideas, pensando, buscando alianzas no sé, dedicándote a la parte comercial pero siempre un equipo que te acompañe va a ser mucho más lindo el camino. Así que hoy me siento súper feliz de presentarte este espacio, acá entonces te cuento un poquito mi marca personal es Tati Uribe, nuestra empresa se llama Grupo Agudelo Uribe y aquí trabajamos tres marcas que es On House que es una agencia digital trabajamos Tati Uribe que es mi marca personal y Tati Uribe Studio que es la tienda de papelería obviamente todas tres pertenecen a Grupo Agudelo Uribe donde Cristian y yo somos los socios pero pues hemos trabajado nuestro equipo aquí que la verdad a todas las queremos muchísimo son personas demasiado especiales y también contamos con otro equipo de trabajo en España que ellos ya se enfocan en toda la parte de publicidad de pago, estrategias de venta en nuestros e-commerce y demás así que a todos los valoramos demasiado pero como este video es de el Office Tour pues vamos a conocer a las personas que trabajamos aquí así que vamos a verlo. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es nuestro equipo de trabajo vamos a empezar por este lado con Linis Linis, hola Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy Lina Aristizábal, soy la líder comercial de Tati Uribe Studio Bueno, y les voy a mostrar entonces por este lado Linis tiene el puesto como más grande, pues tiene como una L porque Lina es la que se encarga de hacer los envíos de Tati Uribe Studio entonces acá pues tiene su espacio para imprimir las guías, para hacer los envíos y demás Linis, diga la verdad, de 1 a 10, ¿qué tan felices trabajando aquí? Linis, 20, soy muy feliz de verdad ¿Los jefes son queridos o no? Súper, 1 a No sé, de verdad, pues no la pasamos muy bien es más, cuando no están los jefes estamos aburridas porque entonces no tenemos con quién recochar ni con quién pasarla bien, entonces los extrañamos mucho cuando no están pero a ver si esto se está grabando, sí, bueno, por acá está Uri, Uri fue nuestra primera adquisición Uri es la reliquia, Uri cuéntanos tu experiencia trabajando aquí Mi experiencia ha sido muy positiva, pues yo soy fisioterapeuta pero acá he aprendido muchísimo de soporte de ventas y servicio al cliente ya de 1 a 10, ¿cuánto nos quieres? de 1 a 10 los amas el cielo Uri, pero cuente pues usted qué hace, ¿ustedes qué? Yo soy la líder del servicio al cliente, cuando nos escriben por WhatsApp, Instagram, correos a veces es Sati, a veces soy yo, depende pues como del soporte que haya que dar si es de las ventas o algún problema técnico, yo soy la encargada de resolverlo Y no es que en este momento pues Uri no esté haciendo nada, sino que ya está fuera de su horario laboral y se va a ir a montar bicicleta, entonces ya Uri, ya te puedes ir Bueno, por acá está Sofi, Sofi, hello Hola Bueno Sofi, cuéntanos tú qué hace Yo soy líder de contenido y entonces hago las historias para Tati Uribe Estudio y los copies para algunas marcas Bueno, Sofi, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, tu primera experiencia laboral La verdad ha sido muy bueno, pues nunca había trabajado, entonces es algo como una experiencia súper nueva pero me ha encantado, los jefes son muy queridos y todo súper bien Gracias Sofi, bueno, me siento como en, cómo se dice, cómo es ese programa, como 100 colombianos dicen Bueno, por acá está Lady, Lady es demasiado crack y es nuestra líder creativa Lady es nuestra adquisición más reciente Hola, bueno, mi nombre es Lady Toro y soy la líder creativa, me encargo de diseñar toda la parte gráfica Sí, pues todo lo que tiene que ver con la parte gráfica de los clientes, la estética para redes sociales, manoles de imagen, de marca y bueno, todo en general la parte gráfica Y la historia con Lady fue súper linda porque Lady entró en mentoría conmigo y ya después cuando lanzamos la convocatoria, pues empezamos a trabajar juntas aquí Y nosotros estamos demasiado felices y lo que no pueden creer es que yo apenas la conocí en persona hoy Porque llevaba muchos días incapacitada y ya la estoy conociendo, entonces estoy súper feliz Bueno, sigamos por acá Bueno, y por acá está nuestro líder de recursos humanos Aquí está el puesto de Valentino, tiene su caja registradora para hacer el conteo de las cesantías y todas las cosas Entonces él aquí tiene su puesto Ah, bueno, también tiene su minimercado para ofrecerle a nuestro querido equipo Mecatico en las tardes Y sí, mi amor, el perrito Y entonces acá Valentino trabaja Valentino, mira la cámara ¿Cómo te sientes trabajando aquí? No sabe, no responde Bueno, sigamos en el escritorio de Cristian y yo Bueno, por acá tenemos el espacio que es de Cristian y yo Ya les voy a mostrar a detalle los escritorios Pero bueno, decidimos, obviamente tenía que tener rosado Yo sé, por ejemplo, Puri odia el rosado Pero es el color de mi marca personal, así que tenía que estar Pintamos en rosado, pusimos esta estructura Que todo el diseño de la oficina nos lo hicieron nuestros amigos Ellos tienen una empresa que se llama Fluffy Kids Con unas cosas increíbles para las cositas de los niños Pero también hacían mobiliario Entonces nos ayudaron con todo esto, con el diseño y demás Tenemos esta estructura porque planeamos que acá sea el fondo de los videos Lo que pasa es que estamos mejorando el tema del audio Porque como pueden ver en este momento estoy grabando con mi celular Necesitamos un micrófono inalámbrico Pero bueno, el caso es que acá es donde queremos que tengamos el fondo de los videos Estas cositas de decoración las encontramos en diferentes almacenes de la ciudad Acá tenemos nuestro Instagram Planner Que por cierto, si lo quieren pueden ingresar a taturibestudio.com Y ya en esta parte de abajo pues tenemos almacenamiento para guardar cositas de tecnología Sí, tenemos casi todos los equipos pues de tecnología Y por acá tenemos mi placa de YouTube de los 100.000 suscriptores Que es muy especial para mí, antes la tenía en mi casa Pero bueno, ya ahora que tenemos oficina tenía que estar acá Y ya les voy a mostrar los escritorios Bueno, por acá está mi escritorio Realmente este computador es el que yo uso en este momento Este iMac, uno de los iMac que tenemos acá va para Lady Que ya tenemos que organizar esa parte Pero sí, antes los teníamos acá porque esos eran nuestros computadores Pero pues creemos que son más útiles para Lady que para nosotros Así que este es mi puesto Simplemente tengo el computador Este que es el que realmente uso Y el mouse, no tengo muchas cosas por acá Bueno, por este lado Ay, un momento Esto de hacer tours se me complica Por este lado está el puesto de Christian Que pasa exactamente lo mismo Christian también usaba muchísimo este computador Pero ahora ya usa más este Aunque creo que vas a seguir usando los dos, ¿o qué? Pues no sé, me he dicho más Escriba más rápido mientras prendía el otro Sí, listo Entonces sí, uno de estos computadores irá para Lady Y esperamos que ingrese otra nueva persona pronto Así que otro iMac también irá para esa otra persona Vamos a seguir por el lado del sofá Bueno, y este sofá lo teníamos pensado pues obviamente como recepción Pero pues es sofá cama Entonces acá es donde Valentino hace sus siestas Siendo muy honestos Y también Uri duerme, Lina duerme, Sofí duerme Todos duermen aquí Sí, Lina está súper avergonzada Bueno, ¿qué más? Tenemos por acá este macramé Que también nos lo hicieron de un emprendimiento hermoso Que se llama Amar Hecho a Mano Y tenemos esta mesita de por acá Se las voy a mostrar Esta estaba en una tienda de decoración Era la última unidad Tenía un imperfecto Y salió como al 70% de descuento Y claramente la compramos Bueno, sigamos por aquí Porque tenemos la bodega Y les estaba diciendo que aquí tenemos la bodega de Tati Uribe Estudio Esperamos que en algún punto sea algo gigante Y tengamos demasiados productos Pero por ahora esta es nuestra bodega ¿Qué pasó? Ya voy, dame un momentico Termino de grabar, ¿sí? Bueno Y por este lado Espérame mi amor Voy a cerrar por acá Valentino a veces se pone intenso Cuando estamos aquí en la oficina Pero bueno, hace parte del trabajo Y por acá tenemos el baño Que pues es un baño muy común y corriente No se los voy a mostrar Porque no hay nada interesante ahí Y por este lado Por esta puertecita Tenemos la cocina Y ya, eso es todo Bueno, y no les mostré Lo más lindo de la oficina oficialmente Mi esposo Amor Hola ¿Tú cómo te sientes trabajando conmigo? A mí, ¿ah, contigo? Ah, pues no, es en la oficina Contigo no Pues por eso Trabajando contigo llevo ya tres años Sí, por eso La variante del video es la oficina No, pues a ver Yo me siento muy agradecido De poder tener un espacio A mí me gusta mucho Yo al principio pensábamos Como tener un lugar Para meterlas a todas Y nosotros seguir trabajando desde casa Pero nos gusta mucho estar aquí Entonces Tratamos de venir casi todos los días A veces decimos como que no Pues quedémoslo solamente hasta el mediodía Pero cuando nos damos cuenta Ya son las cuatro de la tarde Sí, realmente pasamos súper, súper rico Eso para nosotros es súper importante Que el ambiente laboral sea chévere Vea, a veces siendo súper honestos Nos estresamos un tris Porque Valentino se enoja Siendo honestos y reales Pero pues también disfrutamos mucho Estando con él Como en este momento Venga Y pues lo que queremos Es que también él se vincule Haga parte de nuestro equipo Aprenda todo lo que hacemos Desde muy chiquito Para que sea un niño Bien echado para adelante en la vida ¿Cierto mi amor? Sí, ah bueno Listo Y Ya Ah, despidámonos de una vez acá Ah, nos despedimos Ya Bueno Gordo, despídete Y bueno, esto ha sido todo Para el video de hoy No, pero dile adiós a la gente Así, así Adiós Adiós Eso Y bueno, esto ha sido todo Para el video de hoy Espero que te haya gustado mucho Recuerda que yo siempre te espero En mis redes sociales Donde me encuentras como Tati Uribe M Tenemos una cuenta familiar Donde nos encuentran como Los Agudelo Uribe Eso sí está grabando Sí Ah, bueno Bueno, y recuerda que tú y yo Nos vemos el próximo jueves Chao Chao